Hola a mi comunidad, a mi comunidad de Jean. Quiero agradecerte a Bobby Paloy, a mi director de comunidad, a todos los humanos, a mi especial, a la asociación de la espacial y cultura, agradezada por Fátima, Jean, Barbosa, y todo su equipo, con toda la disposición que ha tenido hacia este proyecto, con todas las personas que fueron invitadas para que les mostremos lo que estamos haciendo, agradezco también a los compañeros de acá que tienen su emprendimiento, que lo han apoyado, preguntándonos a algún inmobiliario, o haciéndolo como trabajador, como es agitero, Fabián, el director de los empresarios, la casilla, la mesa, invitada a Eterno, no olvidame de nadie, si me olvido, es para mí, ¿cierto? Yo fui invitado a dar el teatro, y de mente, formamos este grupo de compañeros, que se ha transformado en un gran enemigo, mucho trabajo, sacrificio, responsabilidad y compañerismo, se la queremos presentar a ustedes. El día de después, cuenta la historia de una persona que estuvo privada de su prioridad, al salir de la prisión, se encontró como parte de lo que el sistema le podría avisar, pero también, con el rechazo social. En esta obra, recorreremos sueños, recorreremos a lloranza, recorreremos esperanza, ganas de salir adelante, pero, hablar de dos acusadores. Como dice uno en el mensaje, nadie está libre y a cualquiera le puede pasar. ¿Qué ocurriría si fuera un hijo suyo, un hermano, un amigo, un vecino? Si es desconocido, cambia la opinión. Pero siempre, todos, cuando subimos fuertes en las comunidades, podremos tener, una realización social. Primero, primeros pasos en libertad, desorientado, perdido, sin saber a quién recurrir. Primera idea que se le ocurre, recurrir al patronato de encarcelados y liberados. Buen día, señora, ¿el patronato me podría decir donde pida? El patronato, el otro cuadra, el otro cuadra a mitad del cuadra. Bueno, muchas gracias, ya, buen día. Buen día, gente. Buen día. Yo estaba pensando en el equipo que pierda, que se pague un asado o algo de eso. ¿Sabes? Va a ayudar a la reserva para las nueve y va a quitarle a nuestra banda a ocho y media y lo pasamos para todos. Vamos por ahí. Sí, sí, ya te lo pido. ¿Está? La avisaron dentro de la banda y yo lo pasamos para todos. Vamos por ahí. Bueno, y cinco minutos después... Ya no, sí. Sí. ¿Trabajero? Disculpe la, ¿cuánto está haciendo? No. No. ¿Me sirve que hacía esa misma? No. Sí, como en el encuentro, les pido la pasamos a hacer un milagro de mañana. En tal patronato, eso no podría sustentar con el tema de trabajo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes la identidad? No, tampoco, sí. ¿Nacionalidad? Uruguayo. ¿Nombre de su madre? No, su mamá. Se fue cuando se era muy pequeño. ¿Y su padre? Un poco, no. Muy bien. Yo le voy a explicar lo que les puede ofrecer el sistema de patronatos liberados encarcelados. En esta oportunidad, cuenta con un colchón de medidas específico. La situación que usted me está planteando consiste en un convenio con el Mides, que es muy efectivo, pero le tengo que aclarar que usted tiene que ser totalmente responsable para que yo les voy a ofrecer, ya que no refugio destinado a funcionar esa situación, usted no podrá recibir visitas, y tendrá que tener total respeto para las personas que van a ir a ir a usted, también como funcionarios y voluntarios de su usuario. Tiene que tener también en cuenta que va a cumplir con personas con problemas psiquiátricos, y también en su primera situación de calle, como el cuarto y té, va a tener que respetar los horarios, va a tener que mantener la higiene, tanto las huchas como los espacios, y también va a tener que respetar las normas que fueron establecidas para que haya una buena humanidad en el lugar. El horario de ingreso es a las 22 horas, hasta las 7 a.m. y el horario de ingreso es que podrá bañarse el escenario de dormir. También le vamos a hacer una tarjeta de INDA, para que usted se acerque a un comedor público, que va a estar a vuestra, y va a presentar esa tarjeta todos los días, y que va a poner a gozar allí. Todos los días. Y después viene a las 11 de la mañana, y a las 9 de la tarde. Ahora, en el área laboral, que usted ha dicho que vente a su dato a la computadora, cuando venga a la siguiente social, va a analizar su situación. ¿Viene ahora? No, no viene ahora. Va a poner una bolsa de trabajo, y usted lo mete y lo va a hacer una sección laboral. ¿Cuánto demana lo mete la sección? Y exactamente no lo sabía decir, pero usted en una semana se da una botita por acá, y ya va a tener un oficio de ella. ¿Una semana? ¿Tiene un oficio usted? Sí, a los 10. Así. Eso lo va a ayudar a recibir un trabajo más rápido. También el dolor sexual, la organización de su sedulencia, su tabla de salud. No, no se preocupe, que con esto es grande. Sí, lo hace. Con este se va a sacar el carnet de salud. Gracias, Nico. Sí, gracias. Presentando a todos vos, con la decisión de salud, la sed. Sí, lo hace también la tarjeta de guía. No, no, no. Y bueno, una semana lo traemos. Una semana. Una semana. Y para que siempre tenga ese pensamiento positivo, pero eso va a rimar. Para salir de la entrevista que estuvo en el patronato, por la esquina de este lugar, hay un kiosco de diarios y revistas, donde ese dueño es Pablo, un sujeto muy amable y comprensible. Diario, diario, diario. País, la república. Diario, diario, diario. Paola. Paola y saludos también. Buen día, señor. Buen día. ¿Cómo andamos? Hola. ¿Dónde estás buscando trabajo? No, trabajo no tengo. ¿A dónde te ayudamos? ¿No me podrían prestar un teléfono? ¿Puedo sacar tu manisio? ¿Un diario prestado? No, sí. Yo no estoy para prestar más bien. ¿Por qué? 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 No sé que viene a vender, señor. Pero es que en este momento no se lo puedo acabar. ¿Nada? Acabo de tener el patronato. Fui a buscar trabajo y, bueno, no tuve suerte. No me gusta. Y fui liberado y de mañana acabo de salir de la cárcel. Por eso no se lo puedo acabar. Ah, explicándome de esa manera. ¿Cómo los muchachos? Mirá. Acá en la última hoja. Tener los anuncios del trabajo. Sí. Tomó una lapicera, tomó una libretita. Muchas gracias. Y fijate, capaz que tenga suerte. Bueno, ojalá que tenga suerte. Sé que no me va a ser fácil, pero hoy la vida me va a dar otra oportunidad y yo la voy a aprovechar. Claro que si no todo piensa como vos. Ya he salido de la cárcel y conseguí el trabajo. ¿Comiste algo? No, no comí nada, señor. No, no me digas, señor, me hace sentir bien. Tomá. Como este es mi almohada, mi refuerzo, es medio dirio y yo toqué. Pero con el periodico está bien, señor. Muchas gracias. Tomá, comé que con hambre no se puede pensar. A ver si seguís pensando, ¿cómo estás pensando? Porque querés hacer las cosas bien. Claro que querés hacer las cosas bien. Quedó conseguir un trabajo para ayudar a una vida mejor de la que me tocó vivir hasta ahora. Conocer una mujer, tener una familia, un hogar donde vivir también. Está bien, está bien que pienses así. Mirá, vamos a hacer una cosa. Si no tenés suerte con los anuncios que salen del periodico, chico. Yo tengo un grupo de amigos acá de la cuadra. El panadero, el camisero, el zapatero de la otra cuadra. Sí, me gustó los dos días a las 8 de la noche en el cuarto de la otra esquina. Sí. Serré que 25 de mayo. Sí, pasé por ahí. Bueno. Viene en la esquina, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan. El pan, el pan, el pan. Sí. Si querés, una vuelta a las 8 de la noche y vier a la cosa por vos. ¿Usted me presta el periodico? Me llamo tranquilo el periodico. Sí, me lo llevás después, no hay problema. El pan, el pan, el 8 de la noche me dijo ser. El pan, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan. Viene en la esquina, el 5 de mayo y se rígo. Me agradezco los 100 minutos que usted me conoce, me tomó la atención que me prestaba en el patronato. No, no, muchas gracias, señor. No me diga, señor, me llamo Pablo. Muchas gracias, Pablo. Viene, me presento y te vas a hablar. Gracias. Un rato después, Bar Manolo. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es el Jumbo de la Paz? ¿Cómo andas tu bien? ¿Cómo andas tu bien ya veo? Si, pero aquí he prido. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? La Junta de Río Gallego, que tiene que trabajar con la plata, la Junta de Rallado Gallego. Pues mira hombre, es que ya le he dicho. Y mira que no le puso a los pesos. No, que todos los días suben los impuestos. Y con eso suben los retornos a la medida, mira. Si, mira que en estos días va a seguir subiendo de nuevo. Che Pablo, viste como quedó la tabla. Nacional de Río era el 30 punto. Y de Río, segundo con 29. Si, para mí me va a salir cambio en Río. Y que querés que te diga. Y si, vos que sos un chabuevo, que eres Peñalol. Y como van allá a vos a la tabla, no querés creer, pero vos se va a salir cambio. Viste, yo por suerte no he hecho por nadie. He hecho por Villarro querido. Si, para mí, para ser la última fecha. Estás todo muy entreverado. Los decintas libres. Izquierdo Nacional. Irán Uyosa con empate. Quedan los 3 con 30 puntos. Y ahí se van a agarrar la final. Es que, por favor, se van a agarrar la final. Es así hacen más dinero. Es cualquier cosa. Deberían ser el aborto. El caso limpio valiente. Ahora están por regalas a las mañanas. Es cualquier cosa. Mira, no fueron ni siquiera capaces de levantar la edad de la vida. Ahora van todos los milagros robando y otra como si nada en la cárcel. Cualquier cosa. No se opina usted. No se opina usted. No estoy de acuerdo con la vida. Para mí no tiene que estudiar. Trabajar y buscar su camino para la turmofusión. No se opina usted. Sí, gracias. Eso opina usted. Pues, señor presidente, no se lo miran. Que el menor día hay que estudiar primero. Entonces, que entre que te robe, que te robe al local y que te dos días en la cárcel y se cae dentro. Cualquier cosa este gobierno. De la pedofilia. De la pedofilia. De la pedofilia. Esa presidente es para aquí. Las impunencias que le sale a la gente. ¿A qué hora te metan ahí? ¿A qué hora? Presidente. Presidente, para aquí. Usted. Pero bien, que tiene tu guardia. De la pedofilia. Mira, ahí vamos a 64. Voy a trabajar tranquilo. Si suben las impuestas todos los días. Y con la diseguridad que hay. Entonces, ¿qué te vas a tomar en mi tierra, hermano? Porque mi tierra todo es distinto. Vale, vale, vale. ¿Qué vas a hacer de ti? Isaac. Mi tierra se pasa de guerra, guerra y pone gente todos los días. Chamano. Si no, las hojas van a ver, Isaac. Acá hay inseguridad y se aprueban leyes infeibles. Pero eso evoluciona para irnos para más. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh, loco! ¿Qué te pasa hoy que tanto está callado? Mucho que lo hablo está callado. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No. Lo que pasa es que conocí un muchacho. Que acabó de salir de la cárcel. Fue el patronal. Un poco le ayudaron. Pero él quiere conseguir trabajo. Recibe salir de la cárcel y concederlo. Cabrán, hermano, hermano. Acá los enemigos que se tendrán que darme en la cárcel. ¿Cómo será en mi tierra? Si se dormina una vez, pero se marca en mamá. No, no, Isaac. No puedo tratar. Pero tendría que ser más severo para las piernas. Deberito grave. Eso sí. Y, Pablo, te estás preocupado, muchachos, desde aquí en la cárcel. No sabes lo preocupado que estoy yo. Que no puedo dormir por la noche pensando que no me roban desde ayer. Y me rompan los altos de los pies. Como me hicieron la última vez. Me dejaron tremendo destrozo. Entonces, a mí, Pablo, me pasó cuatro veces para robar la pared. Cuando había tiempo a la cajera, me llevaban por seguro, porque totalmente se lo arriesgó. Con los golpes que le daban a poner el muchacho en la cabeza. ¿Sabías? Yo no entiendo que... Yo también tengo un compañero. Que no todo el mundo merece una oportunidad. Ah, sí. Pero esa gente suele que entra en esa ría no sale más, ¿sí? Pero, papá, a final para mí. Yo nací en un machito ya. Acuerdo que ya es igual. Me crió a la final de la web. Me tenía prohibido vestir o cortarme mal. Me decía que para ser uno presente, tiene que trabajar, y trabajar, y trabajar. Y así fue. Al asociamiento, porque hubiera corto al mercado. Pasar los frutas, los frutas. Un día sale una persona mayor, le ha caído, vamos a trabajar. Sí, pero el trabajo no es todo, Francisco. Hay que estudiar también. Porque es la educación, la base de la esencia y de la honestidad de las personas. Y para los que se les gusta, les de chicos, tanto sea. Lo hago con las familias, para los que se ven en la escuela también. Sí, pero no todo el mundo tiene alguna oportunidad. A ver, cuando a todos los que nos presentan fue la identidad global. Y al papá, vamos a formar un momento. Si, eso es sinvergüenza. Tomátele que tratáramos, no hay que tenerlo, no hay que tenerlo, no hay que tenerlo, no hay que tenerlo, Entonces, no hay que hablaros, eh. Es que tiene razones al menos, hombre. Mano dura con las impuestas. Si tienen que poder ir acá. No, no, no. Gracias a ti. Gracias a ti. Cajero. Cuéntame que me conocemos a mí. Que te conozco aquí enero. Sí. Unos diez, doce años tal vez. No se viene. Diez o doce años. No, no, no. Y vos, Antonio, y vos, ¿cuánto te sirve yo? Por ahí, diez o doce. No, yo creo que un poco paga, Pablo. Como catorce años. Francisco, sí. Vos te trabajas acá hace poco, ¿no? Hace cinco, seis años. Yo voy a ser cánico. Pero, Carlos,ё paga que te van. Y vos, Walter. Eh, ¿qué súper duce años cesa? ¿Te pones lascycleástricos? Bueno, tengo de una vuelta por veinte años, Pablo. Pero, Pablo. Pero, ¿para qué se le vas a preguntar? Ah, ah. porque yo hace quince años estuve preso. ¡Sí, hombre! ¡Sus net jodiendo vos! Departe de todas vas y vas a estar preso. ¿Y por qué sentaron preso no sé? ¿Qué maneras has mandado? Es bien guardado esa página es tu lindo, baby, bien? Todos cometemos un error. Todos lo tenemos como un pasado. Estuve tres años porque cometí un delito. ¿Qué es un chiste? ¿Estás jodiendo este pecho? No, no te estoy jodiendo, Darío. Un mal día con buenos trabajos de masa. Y no sé si decir malos amigos o malas putas, porque nadie me puso un problema en el pecho. Eh, si no sabes que le voy a saber. No, no te estoy jodiendo, Darío. Un mal día con buenos trabajos de masa. ¿Y qué pasó, Pablo? Estaba con mi amigo en la infancia. Nos fuimos a tomar unos trabajos. Nos quedamos sin dinero. A mi amigo se me ocurrió robar la pizzería. Intenté y... Intenté. Fue un pensamiento que se me pasó por la cabeza. Como si lo hubiese intentado, me hicieron mi caso a mi infecito, ¿verdad? ¿A dónde ya?